Jugadores que la rompieron durante una temporada y luego desaparecieron. Andy Carroll, delantero inglés que muchos pensaban que iba a ser el futuro de la selección inglesa. Futurista que arrancó en Newcastle, que es el club en el cual se forjó y jugó la gran mayoría de sus años. Que tuvo un leve paso a préstamo por el Preston North End, que luego volvió a Newcastle. Que cuando el equipo descendió por primera vez en su historia, tuvo una buena campaña en segunda división. Jugó 42 partidos, marcó 19 goles, pero realmente su temporada explosiva fue cuando el equipo ascendió a la Premier. Y más que una temporada, fueron 6 meses, digamos. Que cuando el equipo asciende a la Premier, en esos primeros 19 partidos, marca 11 goles. Realmente las metía de todos lados. Lo que hizo que el Liverpool lo compra a cambio de 41 millones de dólares. Sin embargo, en las 3 temporadas siguientes, o 2 años y medio que jugó en el Liverpool, en 58 partidos, marcó esos mismos 11 goles que había marcado en solo 6 meses a Newcastle.